Yo quisiera que Juanca me presentara qué es lo que vamos a hablar de deporte y con quién. Y ya estamos en el Mundial y viviendo el Mundial. Y en el día previo vamos a estar con los campeones del mundo, con los que en los últimos años han dominado el hockey mundial. Están con nosotros el técnico Carlos Feriche y Jordi Vargallo, jugador de la selección española, que mañana juegan el primer partido del Mundial. Bueno, vamos a ver qué dice la gente de España, ¿les parece? Y que queremos agradecerle porque ellos, mañana es el primer partido que tienen y que están con toda la concentración propia, si bien ya tienen mucha experiencia en esto. Pero, Carlos Feriche, ¿cuántas veces has sido campeón como técnico, Carlos? Pues una vez con chicas, mal en Alemania, y tres con los chicos. Los tres últimos campeonatos del mundo. Cuestión que, por ejemplo, en el fútbol no se ve. Y en el hockey tenemos que ver, quizás, Miguel Gómez con tres campeonatos en Argentina. En Argentina, pero que es un logro difícil de conseguir y aparte de mantenerse. Es complicado estar siempre al máximo los campeonatos. Muchas veces se pierden por pequeños detalles. Y la verdad es que hemos conseguido una generación de jugadores fantástica que nos ha permitido estar compitiendo al máximo nivel. Yo diría una generación de deportistas fantásticos. España tiene campeones mundiales de fútbol, que figuran en todo, en tenis, en basque, en automovilismo, en todos los deportes. Esto habla de una política en serio, ¿no? Sí, hay apoyo a las federaciones a través del Estado, hay soporte económico importante, porque sin dinero es difícil hacer cosas. Y esto, aunque últimamente con las crisis hay recortes, pero bueno, vamos manteniendo ahí la situación. Y tienen al Barcelona, que a todos los amantes del fútbol nos alegra. Y a Messi. Y a Messi. Bueno, señores, comiencen su trabajo. Bueno, también nos acompaña Jordi Bagalló, hombre de la selección de España. Bueno, Jordi, lo hablábamos recién fuera de micrófono. ¿Con qué se han encontrado cuando han llegado al país y aquí a San Juan? Bueno, el clima súper bien, un clima súper adecuado para el hockey, ¿no? Vemos que la gente aquí lo vive mucho y lo vimos con mucha pasión, ¿no? La gente por la calle nos para, dice que están encantados, que nos dan la bienvenida, pero que vamos a perder. Todo el mundo nos dice igual. Pero bueno, nos hemos encontrado un nivel de hockey muy alto. Uno recuerda que Argentina gana en Reus el Mundial y luego viene España y lo gana aquí en el 2001, ¿no? Dándose esta historia y otra vez, luego lo de Vigo, que queda para España en el último Mundial en ese 3 a 1. Y bueno, ahí veíamos la gente lo que decía, ¿no? Otra vez se imaginan una Argentina y España. Obviamente que hay que jugarlo, que falta mucho, pero son los rivales, ¿no? Tanto España, Argentina, Portugal y esta Italia, que parece que ha venido con... Lo hablábamos con Freddy esta mañana con aquellos de la vieja generación que no estuvieron en el Mundial pasado y dijeron, toca San Juan, toca Argentina, no nos queremos perder este Mundial, Freddy, ¿no? Sí, realmente yo creo que cualquier jugador, hablando acá con Jordi y seguramente hasta con los técnicos, es entusiasmante jugar acá en San Juan, realmente en cualquier otro lugar. No viven con la pasión que se vive acá el hockey sobre patines. Y esto ha dado pie para que muchos equipos vengan. Bueno, obviamente, lo de España es un continuar del trabajo que vienen haciendo ya de hace muchos años. Pero Italia y probablemente algunos jugadores de Portugal que se han entusiasmado mucho, puesto que el Mundial era acá en San Juan, especialmente. Carlos, hay jugadores de equipos que estuvieron en el 2001, que ya vinieron en el 2001. Sobre todo Pedro Gil hizo el gol de penal en las definiciones por finales. Sí, y Guillem Trabal, que fue el portero de la final. Fue enorme en la final, ¿cómo atajó? Sí, sí. Fue una final muy disputada. Tuvimos la suerte de los campeones, ¿no? De hacer los penaltis, o el penalti. Cuéntanos un poco, ¿cómo es hoy el hockey en España? El hockey post-crisis, ¿no? Bueno, todos los equipos se están adaptando a la nueva situación. Faltan sponsors y todo eso lo que comporta es que las fichas de los jugadores bajan. La situación de algunos clubes es difícil. Y yo creo que se va a volver un poco a un amateur compensado. Hasta ahora había jugadores que podían tener un sueldo del hockey. Yo creo que esto va a ser solo de los cuatro o cinco primeros equipos. ¿Han logrado extender geográficamente el deporte o sigue concentrado como el argentino? Yo creo que sigue concentrado en Cataluña, en Galicia, algo en Asturias. Quizá Madrid está recuperando un poquito, sobre todo a nivel de base. Está cada año con más licencias. Quizá es donde la provincia, donde está generando un poquito más de expectativas. Pero bueno, sigue siendo Cataluña donde hay más licencias y donde hay más equipos. Habría sido fenomenal que fuera deporte olímpico, ¿no? Sí, yo creo que ese punto de inflexión que el hockey no consiguió vender el producto nos va a marcar para el resto. Yo creo que fue un momento clave. No supimos aprovechar la oportunidad. Y ahora, pues, bueno, parece ser que el patinaje en velocidad quiere o pretende ser olímpico. Es una puerta, pero está complicado. La verdad es que está complicado. Freddy, ¿qué cambio de juego que nos cuente un poco, Jordi? Sí, dime. Bueno, eso de las nuevas reglas aportan más calidad al juego, ¿no? Es un hockey mucho más ofensivo que tiempo atrás, ¿no? No se permite, se penalizan más las faltas y eso hace que el hockey tenga más espectáculo. ¿Vuelve otra vez el habilidoso a sacar un poco de diferencia con esto? Sí, sí, rotundamente sí. Nos hacen más goles. Por lo que te he dicho, no se penalizan mucho las faltas. A las 10 faltas tienes un libro directo, ¿no? Que ya cada equipo tiene su especialista. Y por eso las defensas no son tan contundentes como tiempo atrás, ¿no? O como en el último Mundial. ¿Cómo se hace para mantener las expectativas durante todo el Mundial cuando hay tantas diferencias en los equipos? Quizás en algunos van a terminar goleando por 12, 15 goles y en otros se juegan todos quizás en dos o tres partidos. Bueno, hay algunas diferencias, ¿no? De principio tenemos que respetar a todos los contrarios, ¿no? Y salir al máximo, ¿no? Nosotros no vamos a meter más goles para querer humillar a los contrarios, ¿no? Sino para ir entrenándonos nosotros, para ir cogiendo confianza, sensaciones y para que vea al seleccionador que puede contar con nosotros. Jordi, ¿cómo está la pista? ¿Está bien? ¿Ya que la pudieron patinar en las últimas horas? Sí, las sensaciones son buenas, ¿no? La pista está bien. Hay que adaptarse un poco a las ruedas, a la superficie, ¿no? De momento hemos hecho la prueba, pero mañana con el partido vamos a tener las conclusiones más claras. Porque ustedes están jugando en qué tipo de pista, también en parqueo, más plástico... Yo, en mi caso, estoy jugando en parquet, en La Coruña, estamos jugando en parquet, pero bueno, hay muchas pistas en Cataluña que son de terrazo. ¿Lo recuerdan todavía a Daniel Martinazo, el paso por La Coruña? Sí, sí, es muy conocido Daniel Martinazo, Agüero también, tenemos muchos argentinos, ¿no? Pablo Álvarez este año estaba jugando ahí. Liceo es un club que desde siempre ha apostado mucho por jugadores argentinos. De hecho, el técnico Carlos Gil Salgado es argentino, Mario Rubio también estuvo muchos años allí, ¿no es cierto? Exacto, Carlos Gil ya casi es más español que argentino. Pero la verdad que sí, ¿no? Que hay muchos argentinos y es el club que por tradición siempre tiene más argentinos o los lleva de más jovencitos para allí. Pero sigue ganando algún equipo de Barcelona y... No, 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 pero este año ganaron la Champions, que es una competición muy importante realmente. Hacía muchos años que no la ganaba Liceo y este año la lograron. Sí, la última vez me parece que fue en 2002 o en 2003, o sea, ya hacía muchos años, pero es que realmente el Barcelona nos lo pone muy difícil porque tiene mayor poder económico y esto se nota en la pista. Bueno, Carlos Feriche, realmente para mí es un placer, creo que lo hablamos en el 2007 ayer en Montreux, de poder... de que estés acá en este momento en nuestra casa. Realmente la bienvenida está de más, puesto que ya en algún momento hemos tenido la oportunidad de charlar. Me preocupa a mí personalmente como argentino que la sub-20 siga siendo europea, digamos, los campeonatos lo siguen ganando los europeos y nosotros el anterior mundial terminamos séptimo y este mundial terminamos cuarto. Y vi que España ganó muy bien la final 7-2, o sea, ¿eso proyecta unas nuevas generaciones de buenos jugadores españoles? Bueno, sin duda, pero no te olvides que Argentina estuvo a un paso de jugar la final. Es verdad. Tuvo una directa con gol de oro. Es verdad. Los penaltis no los... no los... no acertaron igual que los portugueses, pero yo creo que Argentina tenía un equipo muy, muy competitivo. La verdad es que de juniors a seniors hay un paso que tú sabes que son tres años importantísimos que han de trabajar, que han de tener competición y que muchas veces estos jugadores no se les da paso o se les da paso. Yo creo que en España siempre hemos apostado un poquito más por la gente joven que, por ejemplo, Italia o Portugal y Argentina normalmente, pues, bueno, van los jugadores a jugar a Europa y ahí se acaban de formar. Viene haciendo también un recambio generacional de Argentina en las selecciones, a partir de estos últimos seis, ocho, diez años, ¿no es cierto? Es verdad. Y realmente yo tenía mucha confianza en el equipo que iba de sub-20 este año, puesto que hay jugadores que conozco y que son de buen nivel. Pero, claro, terminar una final España... Son pequeños detalles que hablaba al principio. España 7, Portugal 2, realmente me preocupa. ¿Son tan buenos verdaderamente? Bueno, los partidos se dan como se dan. Hubo un momento del partido que nos hacen el 4-2 y nos marcan un penalti y se va al palo. El 4-3 hubiera sido un partido distinto absolutamente. Hubiera cambiado un poco la historia. Yo creo que ellos perdieron un poco los nervios, hubo expulsiones y ahí yo creo que se acabó un poquito el partido, ¿no? Claro. Pero a veces los partidos tú sabes que se dan como se dan y, bueno, si te hacen el 4-3, aquello es otro mundo, otro partido, otra final. Bueno, Carlos, y viniendo ya al hockey actual y a este campeonato, ¿pensamos cómo piensa la gente? Una final Argentina-España sería linda, realmente. Yo creo que los organizadores estarían encantados, ¿no? Porque por ahí dijeron Argentina-Chile, Argentina-Alemania, sería bueno para Argentina, porque sin desmerecer a nadie, pero claro que Argentina-España sería verdaderamente un... Bueno, nosotros no tenemos que trabajar el derecho a jugar la final todavía, ¿no? Sí, sin duda, claro. Bueno, empezando por mañana, que tenemos un partido, yo considero, muy difícil contra Chile. Chile ha demostrado estar bien en este torneo que ha hecho, de manera que, bueno, queda un camino largo. Chile viene a ganarle a Portugal allí en su país, ¿no? Sí, y empatar con Italia. Empatar con Italia. Y ganar a Francia. Quiero decir que, bueno, tiene sus argumentos, es un equipo joven, rápido, que no tiene nada que perder contra nosotros. Normalmente nosotros, el primer partido no nos acostumbra a salir demasiado bien, de manera que vamos a ver mañana qué pasa, ¿no? Y vamos a ir pasando hasta a ver qué nos vamos encontrando, ¿no? ¿Puede haber sorpresas en este mundial? ¿Equipo sensación? Bueno, eh... Por lo que uno ha visto, crecimiento del último mundial, ¿no? Yo personalmente, aparte del... yo creo un poquito en estas segundas selecciones que puedan dar algún Angola, o Chile, o Francia, o Brasil, ¿no? Bueno, son equipos que, un momento dado, si tú no estás muy bien, te pueden dar un susto. Bueno, eh... una última pregunta mía. ¿Qué es lo que va a ser un mundial donde van a ganar los sistemas o van a ganar las estrellas? Yo creo que este nuevo reglamento le da cancha al jugador y al jugador técnico. Yo creo que si los arbitrajes son como tienen que ser, que esta es otra de las grandes incógnitas, yo creo que es el mundial del espectáculo, del jugador, del jugador técnico, ¿no? Y ahí yo creo que Argentina tiene jugadores técnicos, nosotros también, y Portugal también puede dar un buen espectáculo. Con toda tu experiencia, ¿cuáles pueden ser los grandes jugadores de este mundial? ¿Dos o tres? Bueno, yo voy a apostar por los míos, si me permites. Y a mí, por ejemplo, yo creo que Pablo es un extraordinario jugador, y luego Portugal tiene un jugador que es Diego Rafael, que a mí también me encanta, que también yo creo que puede ser el mundial de estos jugadores. Espero que sea el mundial de los míos. Está bien. Pablo, hablamos de Pablo Álvarez, ¿no? Naturalmente, sí. Yo también coincido plenamente con Carlos, y bueno, Nalo García también es otro de los jugadores, un poco el cerebro que puede tener hoy día la selección argentina, así que teniendo esa columna vertebral, yo creo que Argentina puede estar en buen nivel. Los españoles los conocemos, al menos los que estamos dentro del mundo del hockey, y sabemos que realmente tienen una disponibilidad para el juego grupal que realmente es envidiado. Bueno, señores, a partir de este momento se reciben apuestas. El que quiera apostar, estamos dispuestos. Asados ya comieron, ¿eh? Sí, a menos un asado. Sí, sí, sí. Nos vamos a encontrar en la gala del último día acá, pero ya, ¿quién gana el mundial? Espero Argentina, verdaderamente. ¿Perdad vos querés o...? No, lo deseo, sinceramente, ¿no? Y creo que está en buenas condiciones, esto está claro, es un buen equipo, pero bueno. ¿Gustavo? Y de deseo es Argentina, sin duda. Deseo es ese, por supuesto, por supuesto. Carlos, España. Obvio. Jordi, ya no hubiéramos viajado, no sé, para venir a perderlo. No han venido a perderlo. Sabemos que va a ser muy difícil, pero nosotros mismos con la ilusión de llevar el título para acá. ¿Alguien que no sabe de hockey, por ejemplo, Patricio? Yo acabo de estar con la selección argentina y están pero eufóricos. Eufóricos. Claro, les presentaron la camiseta. Bueno, yo recibo el dinero de todo de la escuela, yo lo voy a guardar. Gracias.